Como ven queridos amigos de Radio El Cacique, la voz de los gorgotoquis, también aquí hay otro punto de protesta aquí en el parque industrial, en una empresa, Undicarne se llama, también se han visto perjudicados estos trabajadores, también aquí hay personas que están haciendo su manifestación. También han bloqueado la línea, la vía que conduce a la avenida Luján, estamos en el parque industrial, sexto anillo, seguimos nosotros reflejando a través de las cámaras de Radio El Cacique, la voz de los gorgotoquis, se agudiza el problema en la ciudad, hay contrabloqueo, a los bloqueos que existen en la ciudad. Esta empresa que trabaja con carne a nivel nacional, se ha visto bloqueada, perjudicada, por personas que han tomado la avenida, que conduce a la avenida Luján, a Los Chacos, a la avenida Virgen de Cotoca.